El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia en el barrio de Pelerín de Puerto Príncipe. Según el primer ministro interino, Claude Joseph, los hechos ocurrieron a la una de la mañana de este miércoles. En el asalto resultó herida la primera dama, Martín Moïse, que está recibiendo cuidados médicos. Joseph llamó a la calma de la población y aseguró que la situación de seguridad del país está bajo control. También condenó el magnicidio que calificó como un acto de barbarie. El asesinato se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre, unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato. Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados de 2018. Vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero, cuando Moïse denunció que la oposición con el apoyo de jueces tramaban un golpe de Estado.